¿Has visto ese pinche? ¿Has visto el de la niña en el armario, güey? Ah, metadón, güey. Que se pareció bien mamón. No mames, güey. Sí, cabrón, la pinche puerta de esa madre. ¿La abren? Y no hay nada. Está impactante. Chequen esto. Cabrón, no se lo esperaban, ¿verdad? Che, ese modo no. Putas. Por pinches estar picados en la puta computadora, güey. No se lo esperaba. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es como respirar. ¿Como en el jardín? No. ¿Qué? Oh, Dios. 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 DUDE Look out, look out, look out Oh my god What the? I don't know I don't know That's crazy I told you That was crazy Let's get out of here Let's get out of here, go, go Ya wey Para hacerlo mas rapido wey Y ya irnos No mames There's a video of a Japanese guy No mames wey, he traversed a wall No, no, no No, no, no Imaginate wey Si, me cago wey Well, it was captured by the camera Check it Did you see it? I want to look at the right screen On the right screen My fault The eye of the stairs I saw you He's a bit too A bit too My fault The eye of the stairs I saw you She walked in there They lost the window The door My fault El día de hoy es un año que se ha dado cuenta de que se ha dado cuenta de que se ha dado cuenta de que no hay nada. ¿Hay algo que hay que verlo? ahhh no mames neta que si sale ahorita me cago wey pinche esto ah wey esta cabroncísimo no no mames ah no mames ahora tengo un video carna y un pinche poltergeist wey en una casa wey manas esas cosas wey esta bien cabron wey pero no es una wey son tres camaras de diferentes ángulos wey y se escucha bien cabron chécalo wey no mames 過來 mas vamos bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.